En un escenario que centra los enfoques clínicos, epidemiológicos y sociales hacia la ciudadanía del Consejo Popular Reina, se efectúa en Cienfuegos el acto conmemorativo por los 40 años de creado el programa del médico y la enfermera de la familia, un modelo de atención sanitaria que ideó Fidel y desde entonces se traduce en esa cercanía de los servicios de salud a los entornos comunitarios. Durante esta jornada se reconoció al colectivo del Policlínico José Luis Chaviano, sede de la actividad en la provincia por los resultados sostenidos en varios de los indicadores de salud. Aquí se entregaron numerosos reconocimientos, entre ellos uno especial denominado 40 Aniversario. También fueron otorgadas placas conmemorativas, así como se distinguió con el premio Enrique Barnett a prestigiosos investigadores, académicos, profesionales dedicados a la asistencia médica, los que además celebraron el Día del Higienista y Epidemiólogo Cubano. Todas las funciones esenciales de epidemiología tienen que estar en función de la medicina familiar, con énfasis que es el gran reto que tenemos los epidemiólogos de montar sistemas de vigilancia robustos que nos permitan alertar a las autoridades, al sistema, ante cualquier situación, ante las comunidades y acompañar a todos y participar en todas las acciones de control con los médicos, las enfermeras, las familias, que son la base del sistema donde hoy nosotros hemos logrado todos los resultados que hoy tiene el sistema de salud pública en Cuba y en Cienfuegos. Sí tendremos que ir más a hacer pronósticas, qué puede pasar si esto sucede, si esto no sucede, para ayudar al gobierno, al partido, a todas las autoridades a tomar las correctas decisiones en el momento correcto. No esperar que el problema ya se convierta en una situación fuera de control, sino al contrario. Directivos del Ministerio de Salud Pública y fundadores del programa de la medicina familiar en Cuba congratularon junto a los sinfuegueros la trascendencia y eficacia del modelo asistencial que procura una mejor calidad de vida, aún con las limitaciones económicas que afronta el gremio. Hay que buscar algún incentivo, algún aliciente que estimule al médico recién graduado a que le guste ese sistema de atención, porque indiscutiblemente es el sistema de atención más personalizado, que más le llega a todo y cada uno de los ciudadanos. Fíjese que la pandemia hubiese sido imposible atenderla si los médicos no hubiesen estado enfrentando la pandemia y enfrentando aquella vacunación masiva que se hizo prácticamente en tiempo récord. Cien Fuegos lidera en el movimiento de ciudades, municipios y comunidades por la salud en América Latina, consolida acciones con enfoque intersectorial, promueve alianzas entre actores sociales para contribuir, educar y prever en temas de salud. Un trabajo mancomunado que respalda a un programa esencialmente humanista destinado a la asistencia médica en las comunidades. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.